Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy, continuamos, estamos de clases, hemos estado en clase con los animales, con Poppy, una alumna de Happelpub, que bueno, pues por fin alguien de Happelpub que nos cae bien, vamos a Hostmail a vender el equipo, porque no tenemos problemas de espacio, uy mira, chisopos, y vamos allá, vale, vamos a usar el viaje rápido, en vez de usar la escoba, vamos al mundo, y Hostmaker va a... Uy, el yermo de, esta es una misión, aprende de pulso con el proceso Sharp, vale, pues a eso no vamos a hacer nada todavía, viajamos, en Hogwarts podremos vender algo, en algún sitio, a lo mejor podemos vender y estamos paseándonos a la fuerza, ¿no? Bueno, igualmente lo hacemos, la primera que pillamos la vendemos, ¿eh? Hola, andas buscando pociones, tal vez... Bueno, pues no me iría mal, ¿eh? Comprar, decimos que comprar y luego lo vendemos, vale, esto, esto es malo, ¿eh? Bueno, vendemos, la única es formar tradicional, y esto nos aumenta la defensa, ¡Capa Académica! ¡Hostia, eso no la iba a haber vendido! Era legendaria, tío... Pues igual... Normalmente lo que nos pasa en estos juegos, siempre que guardamos un montón de cosas, como si acabas a usarlas no tengo nada por ciencia pero pero una cada una cien sabía gracias a comprar su espero volver a verte no voy a ser mal educado pero vale vamos a ver misiones tenemos un 13% de desafíos completados vamos a misiones nivel 16 tenemos un montón de misiones preparate para buscar al último guardián esa no la podemos hacerla tareas el profesor quiere que me ponga a prueba bajo el efecto de pociones edurus máxima también quiere que se haga un experimento en campo de pociones de concentración se pueden encontrar pociones detectadas en pociones jpp y la guía del campo nos servirá para guiarme a la tarea compra y usa una poción de concentración compra una poción de concentración compra una poción de concentración compre las pociones eduros y máxima y salves a la vez parece que estamos en el sitio correcto te doy la bienvenida te doy la bienvenida te doy la bienvenida te puedo ayudar en algo no sé porque tengo que ir al mundo para que ir este cofre a eso te tiro a la mesa vale vamos a comprar ¿qué puedo hacer por ti? receta por cien concentración 1200 una decisión sabia gracias vale no existe ni lo que he cobrado edurus una decisión sabia gracias y máxima espero volver a verte hasta luego rebelio acción a ver tenemos a la lojomora a nivel 2 un enemigo rebelio puede ser de nivel 2 nivel 3 rebelio deberá haber otro mago tan peculiar como rebelio ¿Quién da monedas? 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 Vale. Bueno, al rey lo hemos mejorado. El tributo sí se nota un montón. Dos. ¡Rebelio! 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 Lo tenemos aquí. El rechicero clásico. Y pone que es mejor que el que tengo. Veamos a ver si es cierto eso. Más equipo. Está igual, ¿eh? Parece que es mejor. Mentira. Está jugoso. Vale. Cofres de colección. Tenemos 8 de 35. Páginas de guía de campo. 50 de 150. Estos de mi case. 1 de 10. Misas de astronomía. 0 de 1. Vale. Compra y usa una poción de concentración. Pero esto no lo sé. Pero esto no lo sé. Hace explotar los globos de la estación de Horsemaid. Y me da Glacius. De pulso. Pero. Compra y usa una poción de concentración. Tal cual así por la cara. Compra las pociones eduros máxima. Eduros y máxima. Y usarlas ambas a la vez. Pero, ¿por qué motivo voy a usar las pociones? Falamos con la visión del jugador. Fue un gran sonido. Moito. Lo sé. 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 Excelente. Vamos a ver. No lo entiendo mucho, pero bueno. Tenía que hacer las pruebas de Merlin también. ¿Cómo marchan esas tareas? He finalizado sus encargos, profesor. Bien. Ya va siendo hora de que aprenda de pulso. Veamos qué sabe hacer. Concéntrese. No deje vagar su mente. Ya está de pulso. Ya lo tiene. Si quiere practicar. No. Lo que debería... Lo ideal es ser pulso. Bien. Acción. Lo alegro de ver con qué determinación quiere dominar el lanzamiento de chiles. Un pulso. Acción. Un pulso. No, también. Un pulso. No, no, no. Vale. ¿Dónde sale interior? Podríamos ir a la misión esa ¿Y Hogsmeade? ¿Nuestras escobas? ¿Nos llevo de Urkoth? Mejar Vamos allá a ver ¿Tendrás hortalizas? ¡Ojo! Ahí está Sirona Agradecerle de nuevo su ayuda con Rook, Woody Harlow el día del ataque troll Llámame Sirona Ha sido un placer ayudarte Esos dos son unos canallas Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí Yo también Estaba hablando con un duende ese día Sí, Lodgok Es un amigo Parecía que mantenían una buena relación Lo conozco desde hace años Desde que yo estudiaba y servía mesas aquí Mucho antes de que yo comprara el local Era bastante amable Pero no éramos amigos Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos ¿Y ahora son amigos? Sí Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses A pesar de ello Me reconoció al instante Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja Y no un mago No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros En ese caso me gustaría hablar con él sobre Ranrock en concreto ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído De que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood Así es Si no está aquí estará haciendo negocios en cabeza de puerco Es un honrado comerciante de metales Dile que hemos hablado No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas Aunque sea alguien tan joven como tú Dicho esto Si quieres información sobre Ranrock para pararle los pies Lodgok será tu aliado Gracias 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 Sirona Cuando veas a Lodgok Salúdalo de mi parte No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos Pero por favor Ten cuidado Aquí tendrás algo ¿no? Si de nuevo No sé si de nuevo me alegro de verte afuera del castillo lo mismo digo no tengo idea quién es la estamos liando un tío huevo y eso hola lotgok sirona me dijo que estaría aquí así no me digas te envía con novedades no en realidad quería hablar contigo sobre run rock ya me acuerdo las tres escobas el día del ataque troll esa tía que busca sí y necesito saber qué trama en él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante digamos que lo sé ¿por qué debería confiar en ti? sirona confía en mí sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían bueno si sirona se fía de ti muy bien quizás sepa algo que podría ayudarnos una forma de hacer que run rock me confíe sus planes te escucho hace años una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada se dice que ahora descansa en su sarcófago en una tumba donde sólo pueden acceder magos run rock y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo la reliquia podría volver a unirnos recuperar la reliquia muy bien recuperaré la reliquia si me prometes que me revelarás los planes de run rock tendremos que confiar yo en que tú no te fugarás con la reliquia y tú en que compartiré lo que averigüe coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja tumba de la bruja re-rebelio no tiene cofre eh hombre ¿es ahí donde tenemos que ir? rebelio rebelio listo bien no hay tiempo que perder ¿qué es exactamente la reliquia a recuperar? un objeto valioso conocido como el yelmo de urtkot la bruja se consideraba coleccionista y adquirió el yelmo como un recuerdo le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante no su comprador los magos ven las cosas de un modo distinto raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos hay innumerables diferencias entre nosotros eso parece quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables tienes niños ahí eh por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba vamos a ser enemigos ahí delante rebelio eh espérate hombre nooo 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 eso es eso es El de este Pues ya sí, ¿no? No importa, ahí delante Ah, ahí está La tumba de la bruja Qué espanto de sitio, ¿eh? Y un punto Y hay más flumas Te deseo suerte con el yelmo La varita tendría que proporcionarte Una ventaja Ahora, antes de partir, ¿alguna pregunta? Todo listo Todo se ha aclarado ahora que estamos aquí Espero que nuestra alianza sea provechosa Te deseo suerte una vez más Realice las tareas que le he asignado Y luego reúnase conmigo en el aula Para enseñarle el encantamiento seccional ¡Rebelio! ¡Rebelio! Está sellada Polillas Polillas Curioso Lumos Por las barbas de Merlín ¡Rebelio! No puede ser la tumba de la bruja Habrá que avanzar más ¡Lumos! 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 ¿El otro? Lumos ¿El otro? Algo me dice que no estoy solo Debe destacar a los inferno y con hechizos de fuego para que se tornen vulnerables con otros ataques No hay revoluciones para tener información sobre las teorías de los enemigos No ¿Cuál tenía, tío? ¡Incendio! ¡Sí que son persistentes, sí! ¡Incendio! ¡Defurso! ¡Qué bueno! ¡Defurso! ¡Cara, tío! ¡Leccioso! ¡Incendio! ¡Confrigo! ¡Incendio! ¡Confrigo! ¡Incendio! ¡Ah! ¡Rebelio! ¡Aplausos! ¡La ¿Lo leías, tío? No lo cojes Si consigo darle energía Tiene pinta de que podría girar ¡Rebelio! ¡Hasta otra! ¡Rebelio! ¿Aquí arriba? Aquí hay entretenidos donde hay que subir, ¿no? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Parecedo a haber sabido esto! esto es una mariposa ¿qué es eso? no sé mira hay una polilla grabada como en la puerta se viene conmigo Lumos 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 ¿ustedes se ponen una? ¡Rebelio! ve arriba ve arriba como se llega ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Levioso! ya veo esto tiene que girar ¿pero cómo? me pillo ¡Lumos! 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 ¡Defuelso! ¡Defuelso! ¡Lumos! 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 Me lo han eliminado ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario ¡Defuelso! 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 ¡Rebelio! ¡Defuelso! 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 ¡Action! ¡Defuelso! 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 ¡Defuelo! 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 me van a salir bichos aquí para ello no me han rodeado bien incendio incendio confrindo incendio incendio ha sido el que ha subido a 17 muy fuerte eh muy fuertísimo vamos a talentos que tenemos un poquito más principales vamos a hablar de los oscuros a ver que hay no me acuerdo nunca eh ese balas para más rebelión ya traes polillas hay una humos hostia que se baja todo sube 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 vale tío aquí no subes porque no te sale la gana esto parece aún más complejo rebel esa polilla la tenemos ahí no puede haber otra polilla aquí si hay una polilla allí depolsa incendio lúos humos 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 ah esta! es que lo subes esta no va a querer subir si, pero si no te tiras el puñetero pasito para adelante pues iríamos mejor deberías de dar el pasito para adelante no, 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 no se ha hecho por lo que tiene ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Depulso! ¿La pongo aquí? La polilla la pongo ahí La puedo coger desde allí, ¿eh? ¡Claro! La dejo en esta base ¡Lumos! ¡Ey! ¡Ey! El reposo final de la bruja ¡Lodgog dijo que el yelmo estaba en su sarcófago Se van a levantar Estos se van a levantar Un cadáver de Ashwinder Se lo enseñaré a Lodgog ¿Anillosillo? ¡Rebelio! Debe de haber algún mecanismo para esta puerta Rápido Rápido Hay que conseguirlo antes de que Rookwood Lo use para congraciarse más con Ranrock Vi uno de sus campamentos no muy lejos de aquí Pero me temo que tendrás que ir a solas Ya, para que te quedaron atrás Salgo para allá Bien No hay tiempo que perder Consigue el yelmo antes que Rookwood O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock Por pequeña que sea Vale, ¿dónde está? Que esos miserables ladrones tengan una reliquia así ¡Ey! ¡Uy! 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 No hay manera de saber qué es lo que acecha ahí Madre mía El tuño que me pego Podría ir con la escoba, ¿eh? Pero vamos a ir pateando ¡Rebelio! Al lado está el 150 Un enemigo ¿Cómo se coge la escoba? Nosotros Nadie echará de menos a alguien como tú Este lugar ha tenido días mejores No debería poder pillarme Porque he mejorado esto Mejorar los talentos Y que la movida está aquí ya Ahí están Los Ashwinders ¡Hostia! ¡Despulso! Nuestro no viene aquí, ¿no? ¡Uuuh! ¡Puérdate! Hay que hay gente por aquí ¡Uuuh! ¡Ha muerto otro! ¡Ha muerto otro! ¡Uy! ¡Sin de experiencia! ¡Mira lo que has hecho! ¡Me las pagarás! ¡Es pulso! ¡Confrí! ¡Es pulso! ¡Es pulso! ¡Es pulso! ¡Es pulso! ¡Hostia! ¡Puérdate! 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 ¡Es pulso! ¡Vamos! ¡Han matado! ¡Se ha dado a un toque! ¡Se ha dado a un toque! ¡Se ha dado a un toque! la bonos ha muerto algunos huesos le dio es decir es duela anda por aquí es pulso piensa de la electricidad con frío ahora bien para atrás eso sí que pueden venir un poco de tron una poción ahí bien la cabeza la espalda con frío expulso mira hacia arriba con frío 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 que esta esto es esto es por rock esto es guay con frío 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 qué sorpresa más agradable qué sorpresa más agradable con frío 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 como será que tengo que hacerlo con frío con frío No sé si es muy seguro explorar ahí. Recuperé el yelmo de los Ashwinders. Bien. Seguro que esto impresiona a Runrock. El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba. Los grabados, el contorno del perfil, es más que notable. Es impresionante, Lord Gok. Entiendo por qué querías recuperarlo. ¿Prestaste un servicio a los ladrones al recuperarlo? Conozco muchos duendes que habrían matado por él. Entonces me alegro de haberme librado de él. Gracias. Así me ganaré la confianza de Runrock. Se lo llevaré de inmediato. Quizá lo distraiga de su búsqueda. ¿Búsqueda? Es una corazonada. Me has impresionado muchísimo. Me alegro de haber confiado en ti. Hablaremos pronto. Por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo. Muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes. Vale. La sala de los menesteres. ¿Cómo llegaba a ella? Había la bóveda. La bóveda. Salas secretas. Menos mal. Debe estar ahí perdido buscando la sala. ¿Dick? ¡Ah! ¡Dick está contento de verte! Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama... ¡Trincasaco! Perfecto para recoger y transportar animales. Uno de los escándalos. ¿Qué marisa más agradable? Los escándalos. He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que... Quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Pero yo no quiero hacer eso ahora, Dick. Nuestra primera... Me pregunto si podrías pasar por las tres escobas en algún momento. Quisiera que me ayudaras con algo. Pociones... Como te dije, mi hermana han hecha de menos Hogwarts. Y últimamente no está muy bien. Me gustaría aceptar tu oferta de ir a visitarla conmigo. Me voy a Felcroft dentro de nada. Espero que nos podamos ver allí. Está justo al sur de Hogwarts. Por cierto, espero que te las apañes con la maldición explosiva. Es una de mis favoritas. Ahora que ha ido a clase de animales, le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala para que avance en los estudios al respecto. Vaya a verle allí cuando pueda. No sé nada de mi tío Rowland desde hace bastante tiempo. Me tiene muy preocupada. ¿Podría reunirte conmigo en el patio? La cantidad de correspondencia que recibimos. Equipo. Vale, unos guantes nuevos. Estos aumentan en el ataque. Ataque 105. Agafar las mismas. Sombrero. Hay otro. Mayor daño de todas las plantas. Bellísima. Lo que pasa es que como... La túnica esta me gustaba. A ver esta. Más nudo de ataque. Uf, que lo más raro es esto. Y este momento también el ataque y la defensa. Madre mía. Es que Dick no quiero ir contigo. Algún sitio del destino explorado. ¿Aquí no has estado? Aquí no has estado. Lidia Roberts está en los muelles que hay junto al embargadero Howard. Debería hablar con ella. Expectos. Ase es el club de las varitas. Vamos a hacer eso. A ver. Se da aquí, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Retarte a una partida de la pista de convocación. Ya es hora de que te enfrentes a un rival de verdad. Fuera del aula de encantamiento. Esa es la Popi, el Sebastián, los demás. Es más que un juego. Es una batalla de habilidad. Una prueba de temple. ¿Te animas? Me apunto. Vamos allá. Genial. Pista de convocación. El juego cambiante. Pista de convocación. 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 toma te la daré por buena está en azul está en azul no, 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 no de algo vas a hacer nada a no ser que le tiremos esa está muy complicado oye, ¿he ganado? ¡gané! debería haber apostado un par de galeones ¿quieres repetir? me apunto a otra ronda genial, te vendrá bien practicar pista de convocación el juego cambiante acción cuestión de muñeca acción pura suerte pasa lo mismo, tío no está nada mal pan comido pido en amarillo empato acción te la daré por buena bien hecho has vencido ha sido suerte nada más vamos Leander eso no es necesario no se te da mal eres mejor que yo eso seguro les diré a los demás que tienes bastante habilidad como para seguir jugando los demás perdí siete partidas seguidas contra Samantha Dale siete seguidas de convocación pensaban que si no podías derrotarme a mí no supondrías ningún reto para ellos cabeza alta Leander sigue practicando y mejorarás supongo que tienes razón les diré a los demás que se ha puesto a prueba tu temple y que has aprobado aquí estás duelista invencible de varitas cruzadas es verdad que en la varitas cruzadas también te ganes te da todo mal tío el de Gryffindor bueno lo vamos a dejar aquí en el siguiente vamos a ver qué pasa si seguimos aprendiendo hechizos o nos dedicamos a misiones principales del juego espero que os haya gustado este vídeo se ha dejado de like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo